El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería el coordinador de campaña presidencial de la virtual candidata, Claudia Sheinbaum, según la versión de Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El exsecretario de SECOP y contendiente interno en Partido Morena, Adán Augusto López, se suma como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, señaló a través de sus redes sociales. Esta tarde, el exfuncionario federal y la exjefa de gobierno se reunieron con la estructura del primero, integrada por legisladores federales y locales, presidentes municipales y dirigentes locales para refrendarle su apoyo, pero no se anunció la designación. Es un gran operador para construir estructuras y territorios, es como pocos políticos y no tengo más que reconocimiento para Adán. Vamos a trabajar conjuntamente para que este proceso sea de mucha integración territorial, dijo Sheinbaum. Por su parte, López Hernández puso a disposición de la exmandataria capitalina su estructura para apoyarla en su campaña. Te queremos decir con toda franqueza que estamos a tu disposición y decirte con toda firmeza que estamos con el movimiento y con Claudia. Vamos todos juntos, unidos y con lealtad por lo que representa Morena en este movimiento, dijo. Gracias. 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 Gracias.